Nueva York se despidió este sábado de los restos de 250 mexicanos que fallecieron en la ciudad a causa del coronavirus, una sentida ceremonia celebrada en la icónica Catedral de San Patricio antes de ser trasladados a su país de origen. A la breve ceremonia oficiada en español por el Cardenal del Archidiocesis de Nueva York, Timothy Dolan, asistieron un centenar de familiares. Tras las condolencias transmitidas por Dolan, que subrayó en repetidas ocasiones la importancia de la comunidad mexicana de Nueva York y el ejemplo de fe que han dado, el arzobispo quiso enviar su pésame a los familiares que recibirán los restos en México. Las 250 urnas custodiadas por el cónsul mexicano y su equipo de colaboradores salieron este mismo sábado de Nueva York a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en la repatriación más numerosa de la historia de México.